Hola, ¿dónde están? Hola Tú eres Valeria Colina Sí Y vienes por el personaje De Erika, sí Sí Por el personaje de Erika Sí Ustedes me enviaron un correo ayer A las 3 de la tarde Y me citaron hoy Pues yo no sé qué ha pasado aquí Pero el personaje es mucho más joven No sé qué pasa si es que en la foto te ves más joven Pero... Lo siento, no te voy a hacer el casting Ustedes que nos des el perfil Vale No, no pasa nada Si tienen otra cosa o lo que sea Pueden contar conmigo Sí No 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 No